Música 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 Todo lo que siempre he soñado Y ese no está en tus manos Sabes que la vida es un sustento A través del mundo te olvides Y ese no está en tus manos Y ese no está en tus manos Y ese no está en tus manos Aventuras, sentidas con amor Y el que quieras tener A tus pies Y de tu amor Música 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 Música